Con impresora 3D, crean corazón artificial. Un grupo de investigadores en Suiza, ha desarrollado el primer corazón flexible completamente artificial que late igual que uno real, y que en el futuro, podría usarse para realizar trasplantes. El corazón artificial ha sido fabricado en una sola pieza mediante un molde de cera en una impresora 3D. Este es uno de los casos en los que este tipo de impresión permite la fabricación de estructuras internamente complejas. Este órgano pesa 390 gramos y tiene un volumen de 679 centímetros cúbicos. Es decir, como uno real. Esta cámara es introducida y desinflada por el aire presurizado para bombear fluido desde las cámaras de sangre, reemplazando así la contracción muscular del corazón humano. El objetivo es desarrollar un corazón artificial que es aproximadamente del mismo tamaño que el del propio paciente. Imita el corazón humano lo más cerca posible en forma y función. Alrededor de 26 millones de personas en todo el mundo padecen de problemas cardíacos y, a esto, se suma la escasez de donantes de este órgano para pacientes que lo necesitan. La motivación de crear este órgano responde a que las bombas de sangre usadas en la actualidad tienen desventajas. Sus partes mecánicas son susceptibles y tienden a complicar el estado del paciente. ¡Gracias! ¡Gracias!